La plaza de la estación constituye uno de los lugares más emblemáticos de Ribarrocha de Turia. Durante mucho tiempo esta estación fue el núcleo de la vida social del municipio, punto de encuentro de jóvenes que asistían espectadores a la llegada de los trenes de pasajeros y de mercancías. También la plaza de la estación fue un lugar de cortejo y divertimento entre chicos y chicas durante varias generaciones, testigo de encuentros, anécdotas, testigo de la historia viva de Ribarrocha. Mis recuerdos en la plaza de la estación, más que de lo que es la plaza, que era de tierra y barro, no había excepción de la báscula municipal, pues en la plaza esa más que como edificios eran los personajes o las personas que vivían allí porque eran muy especiales. Esta plaza, en el seu día contaremos chiqués, pues tenía establecimientos, más establecimientos que ahora, incluso. Así, mira, al comenzar por así n'hi havia una carnicería, después n'hi havia un talleret ahí de mampostería, coses de la madera que feia el tío Montaner, n'hi havia un taller de motos i bicicletes, i estaba el quiosco, que era una especie de barret, el quiosco a la estación sería... Sí, lo que es el xardí de la tasqueta, ahí n'hi havia un quiosco. Total, i anant pegant la volta, bueno, n'hi havia dos cases que venien, o tres, que venien llet, tenien vaques i venien llet, els xiquets i xiquetes venien de matí en la lletereta a que mos ficaren un litro de llet pa' consumir en casa. Despois n'hi havia un fotógrafo tamé, el coparo por brisas començà así. Seguint la marcha n'hi havia una tenda de roba, n'hi havia un ultramarino tamé, o sea que n'hi havia moltes tendes que han desaparegutat, n'hi havia altres. El 9 de mayo de 1881 se aprobó el proyecto de construcción del tramo de la línea entre Manises y Ribarrocha, realizado por la Compañía del Ferrocarril de València y Aragón. Ocho años más tarde, el 7 de noviembre de 1889, se abría el tramo entre Manises y Vía Marchante, y la estación de Ribarrocha empezó a funcionar. Durante 125 años, Ribarrocha ha estado conectada por tren con la capital del Turia. Esta línea férrea dejaba de funcionar en 2005. La estación contaba con un edificio para los viajeros, taquillas, aseos, andén cubierto y una caseta para el guardabarreras. Además, esta línea fue utilizada por trenes de carga y de pasajeros. Bueno, pues del tren, muchos. El tren ha estado aquí muchos años. Yo siempre me acuerdo de la estación llena de gente, que esta plaza tenía mucha vida. Cuando estaba así el tren, cuando venía el tren así, era… la vida de Ribarrocha estaba así. Cuando me despertaba así de noche, pues con el ruido de los motores ya sabía que faltaba poquito para las seis. El paseo del pueblo, de la gente del pueblo era esto, pues aquí en la estación, de la barrera que había allí en la calle Mayor hasta la estación o un poco más, esto era el paseo. La gente se paseaba ahí por las tardes y los sábados y domingos y los chiquillos como nosotros, pues jugábamos por allí también a meternos entre medio de ellos. En la calle Mayor, por donde pasaba el tren, había unas cadenas. Y había una persona, que yo recuerdo, la señora Asunción, que era la encargada de poner las cadenas cuando el tren venía unos minutos antes o se colocaba mirando a ver si venía, porque entonces no había medios de comunicación para avisarle. Y entonces no eran barreras que bajaran, que en otros sitios había. Aquí era una cadera. Cogía la cadera y la ponía en la otra parte. Durante mucho tiempo esta estación fue el núcleo de la vida social de Ribarrocha de Turia. Alrededor de la estación se ubicaron comercios, almacenes, una fábrica de cemento y la báscula pública que servía para pesar carros, camiones y tractores. La noticia más antigua sobre esta báscula ronda entre 1947 y 1959 y su capacidad era de 10.000 kilos hasta que en 1959 la vieja báscula fue reemplazada por una nueva con mayor capacidad de fuerza y una resistente plancha de hierro. La báscula estuvo en funcionamiento hasta que en 1981 se decidió trasladarla a un lugar más alejado de la población. Cuando venía la época del raíz, que así en el pueblo n'hi había muchas víñas, pues venían los carros carregados, entonces no n'hi había vehículos a motor. Estaban los carros, ya n'hi haurían, pero así no n'hi había en el pueblo. Venían los carros carregados de raíz de raíz, venían a pesar así a la báscula. Y los chicos y los chiquetes que estaban por así, pues a volte se emparraven los carros y agarraven algún pecho de raíz. Y también el haber jugado así, y recuerdo que mi padre nos enseñó a pujar la bicicleta, tanto a mí como a la mea germana, así en la plaza. La Plaza de la Estación es hoy una plaza moderna, peatonal, accesible y viva, que ha logrado mantener su esencia, de la que siempre fue Plaza de la Estación. Gracias. Gracias.